Esas tierras nayaritas, ¿cómo podré olvidarte? Y ahí viene mi descendencia, y aquí lo traigo en la sangre Señor Porfirio Jiménez, siempre voy a recordarte Nacido en la mojonera, ese es su rancho querido Cuentan que fue una leyenda, y yo le hice este corrido Todo el tiempo te recuerda, tu nieto el compa Rodrigo En mi mente está presente, yo lo presumo a diario Por ser un hombre valiente, le apodan el legendario Siempre cargaba una super, montado en su caballo Bendito el ojo de agua, donde ahí se bañaba Esas tierras nayaritas, te siguen siendo sagradas A don Porfirio Jiménez, la gente lo respetaba A mucha gente albergaba, su casa pura alegría La mano él te brindaba, como toda su familia Al mundo que la ayudaba, extraña su compañía La causa de su tragedia, por suerte en un lienzo charro Como siempre manganeaba, dándole gusto al caballo Nunca se lo imaginaba, que su muerte había llegado En mi mente está presente, yo lo presumo a diario Por ser un hombre valiente, le apodan el legendario Siempre cargaba una super, montado en su caballo